El día de hoy nos encontramos desde la azotea y la señora Lisbeth Rodríguez se encuentra con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, aquí padeciendo. Ya me dijiste señor en público, ya no sé cómo tomar esto. Tengo que tomar una postura más relajada, decir muchas gracias por invitarme, querido Luisito Rey. Relájate, está muy bien. Oye, el día de hoy vamos a hablar de 10 fracasos en YouTube. Chismecita, comadre. Chisme, así es. ¿Cuál quisieras poner así en primer lugar? Vamos a ir escalando. Mira, yo creo que antes de hablar de cualquiera, uno tiene que hablar de uno mismo, ¿no? Porque si vas a exponer a alguien más, uno también tiene como que, pues, exponerse, ¿no? Eso sí, eso sí. Comencemos, o sea, bueno, yo no lo considero como un fracaso, pero evidentemente, ¿de qué partiremos en esto? Supongo que es como, llegaste a un punto súper guau y de repente, pum, ya no estás ahí, ¿no? Por alguna polémica, por algún colapso, por alguna mala administración. Algo pasó. El karma, la numerología. La numerología, sí. Entonces, no sé, yo he pasado por eso particularmente también, ¿no? O sea, mi entrada a internet fue como una cosa muy loca que yo no voy a venir. Fue así como una avalancha de, wow. Y de repente sí llegó un punto en el que, pum, fue como, ok, ya se calmó todo esto que estaba pasando. Y lo cual yo lo agradezco también porque me dio un punto como de analizar realmente qué quería yo conseguir, qué estaba haciendo y verlo de cierta manera como que, bueno, está bien para no perder el camino y esforzarte y seguir como cultivando, ¿no? Pero bueno, hablemos de mi fracaso, ¿no? Ándale. Cuéntanos, no te justifiques, también. ¿Videos? No, es que estamos, estoy justificando todos. Ok, está bien. Porque luego van a decir que estamos nada más criticando. Eso sí, eso sí. Y sí, pero, pero de una manera constructiva, vaya, porque muchos queremos ser de grandes youtubers o creadores y hay que analizar para aprender, ¿no? Total. Entonces, bueno, de estar en tendencias así en número uno, dos, tres, ser una locura, o sea, ¿qué pasaba yo por la calle y escuchaba mi voz, sabes? De que todo mundo viste a las vidas. ¡Hola! A veces era muy incómodo porque estaba en el ginecólogo así, casi en la fila, y escuchaba mi voz acá y yo de... Vértelas. Saben que me van a ver la vagina. Ok. Y bueno, pues evidentemente las vistas que después tuvo mi canal, o sea, había unos que ya ni llegaban ni a las cien mil vistas, ¿no? O sea, una cosa así súper loca. Afortunadamente, Infieles se ha sabido mantener, pero de ahí en fuera, cosa que publique, cosa que... Y mira que me aventé como otras cinco nuevas series, ¿no? O sea, lo intenté con nosotras, lo intenté con El Chismerío, Corajillo, o sea, un montón y yo así probando, probando, probando. Y aparte pandemia, ¿no? Que no era como que voy a salir a la calle a hacer lo que la gente sabe que... O sea, lo que yo sé que le gusta y lo que a la gente le gusta verme, ¿no? En la calle así no despapalle. Entonces, de repente, buscar con otros y no encontrar la respuesta. O sea, sí es también como un abismo, ¿eh? Así como cuando Spiderman se le acaba la telaraña, que tiene una crisis y dice, oh, ¿qué está pasando conmigo? ¿Habré perdido el don? ¿Habré perdido la magia? Me habrá abandonado Dios en este momento. ¡Dios! ¡Vuelve! Y los vecinos, cállate a las hijas. ¿Tú qué opinas? A ver, ¿tú cómo podrías analizar mi caso? Pues es que, pues, lo que te digo, o sea, ya tú lo dijiste, yo ya no puedo sumar nada a ello. Pero ¿cómo lo viste tú desde fuera? Pues es que creo que es algo que nos pasó a muchos en cuestión de las visitas. Pero, pues, no sé, o sea, espero que algún día, por esta situación, yo creo que está afectando y que, pues sí, en algún momento podamos regresar a nuestras visitas. Dios quiera, mijo, Dios te oiga. Ojalá que sí, por favor. Comenten amén. Comenten. En este momento, por favor. A recuperarnos. Número dos, señoras y señores, el señor Héctor Leal. Héctor Leal, un youtuber de Reggio Montano, muy famoso y todo el flow. Y de repente, en algún momento, empezó a decaer. Ahí el pedo y es, ¿qué tanto te va a afectar? Por ejemplo, a ti, ¿qué tanto te afectó en la cuestión de, no mames? Pues es que me reconocen por todos lados y de repente ya no. En tu ego te pegó más en cuestión de, pues, lana, no sé. No, definitivamente fue una económica. O sea, sí fue un, literal, sí fue un bacho así oscuro, ¿sabes? Porque, pues, yo tenía como cierta nómina. Entonces, dejé de generar por medio de las plataformas. Pero nunca lo abandonamos, ¿sabes? Seguimos y seguimos intentando y seguimos tratando. Lo cual se convirtió en... Y también fue muy bonito, ¿no? Como tener a todo mi equipo diciendo, mira, morra, si no hay lana ahorita, no hay bronca, estamos contigo. A huevo. Y ahí es cuando uno dice, güey, gracias, ¿no? Entonces, sí, afortunadamente, me empezaron a caer varias campañas. Ok. Y todo salió de campañas. O sea, no te voy a mentir, los sueldos de todos fueron de campañas. Pero apechugamos todos, ¿sabes? Y ahorita estamos todo muy bien. Pues mira, pusimos Héctor Leal, sin duda no está tan bien como Lisbeth Rodríguez. Pero bueno. Pero ahí sigue, ¿no? Sigue siendo contenido. Sigue siendo, se convirtió en streamer y, pues, creo que le está yendo bien. Pero, pues, sí, sí, obviamente fue un cambio totalmente. Yo tengo un autógrafo de él. Es que sí, 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 era Héctor Leal. O sea, en algún momento era Whatever Tomorrow. Ben Shorts y Héctor Leal junto con Yayo. Era así como, no, mames. Claro. Pero son las referencias, ¿no? Y como esos modelos a seguir de muchos creadores que vinieron después. Pero es como la moda, ¿no? O sea, yo creo que como la novela, el actor, el ganal del momento en las novelas. O sea, lo ves de repente así a William Lemony y todas las novelas, ¿no? Y de repente ya es como, ya no lo ves. Ahora ya volvió después de años. Claro, claro. Pero, o sea, yo creo que pasa igual con los creadores. Obviamente tus gustos cambian, ¿no? Sí. Maduras mentalmente y te interesas por otras cosas. Yeah, yeah. No te vuelves aburrido. No te vuelves aburrido. ¿Qué es que te vuelves aburrido? Yo creo que he crecido. O sea, sí soy más señor. O sea, por ejemplo, ahorita no haría un reto así de, disparte Gocha. Es como, no, mames, ya lo hice. Chao. Oilo. A ver, ¿qué probabilidad hay de que acabamos un video de Gocha? Una, dos, tres, dos. Verde. Ya quedó escrito para la historia. Está bien, gracias. Vamos a editar esta parte. Eso es para que te sientas joven. Ah, hombre, gracias. Me siento joven. Pero eso no significa que quería dispararme con Gocha. Siguiente peldaño. ¿Cuál dirías que también es otro caso de fracaso? Ay, de fracaso. Pues a ver. Ay, es que hay tantos que uno no sabe dónde escoger. Efectivamente. A ver, hablemos de, también podemos hablar de proyectos, ¿no? ¿Dijiste? Sí, sí. Hablemos del agua. Del agua. De Juanpa. Ok. Era un proyecto muy prometedor, ¿no? Y la verdad es que yo creo que es de las cosas más ambiciosas. Sí. Porque, bueno, uno esperaría que ciertas cosas sean gratuitas, ¿no? Es como cuando vas a un restaurante y le dices, ay, me traes un vasito con agua y te lleva la botella y ya te la ensartan 60 pesos y tú de, güey, o sea, estoy consumiendo y ya pedí mi margarita, regálame agua, ¿no? Entonces, ahí era una onda como, él todavía era muy orgulloso así de, el agua de malantial, ¿no? Nos llevó a viajar, a vivir la experiencia, a escuchar los pajaritos. Claro, claro. Y, bueno, yo creo que fue ahí entonces cuando se tomó como un insulto, ¿no? Era como, a ver, ¿cómo? Como me estás diciendo que vas a agarrar un agua que es gratuita, la vas a embotellar y nos la vas a vender y carísima porque eres famoso y eres guapo de ojo azul. Claro, sí. ¿Tú cómo ves? ¿Llegaste a comprar el agua? La verdad no la llegué a comprar porque también ya hay, son como de estos negocios que es como, saqué mi agua y es como, órale, pues qué bueno que están emprendiendo, pero también es como, ya hay varias. Entonces, no sé, este, obviamente sí, es un acto de emprendimiento y tal, no sé. Está muy padre, ¿no? Está padre, sin duda. Y buscando nuevos como áreas de oportunidad, creo que es muy valioso rescatar, pero sí creo que a veces nos hace falta como, esa capacidad investigativa, ¿no? De analizar un poco lo que estamos haciendo porque a veces como, que sí, vamos, hágame los millonarios, pero es como, güey, ¿cuáles son las repercusiones que se van a tener, no? Entonces, yo creo que ahí se retiró, ¿no? Y como, ay, mejor me voy a dedicar otra vez a los videos, acá. Sí, sí, sí. Pero lo supo ver, o sea, tampoco fue así como algo que, y no manches, se pasó y mira, sigue con el agua. Entonces, es como que agarró el rollo, reflexionó, creo que fue como cuatro meses el proyecto, ¿no? Creo que vendieron cuatro botellas, más bien. Nada, nada. Ok. Juanpa Zurita llegando en helicóptero en este momento. Para aclararlo todo. Para aclararlo todo. Siguiente fracaso. Star Deus. Dallas Review. Este YouTuber se lanza una plataforma de videos en YouTube en donde quería jalarse mucha gente y tal. No, pero no fue una alterna, ¿no? No fue en YouTube. No, una alterna. Ajá, pues fue una página como... Sí. Y ahorita, los únicos videos que existen en esa página son los de... Santo Dios Cristo. O sea, sería una pena que ni siquiera el propio Dallas quisiera subir sus videos. Sí, pues. ¿Qué opinas? Pero se es fiel, se es fiel a su proyecto. Sí, Simón, sin duda, sin duda alguna. Es que muchos yo creo que están empezando como eso, ¿no? Como a sacar que la página, que la página de internet por sí sola ya, como que tú tienes página propia. No, no, no. La verdad es que... No. Ok. No, es que me quedé tripeando así en el vato, así de... Voy a hacer la competencia a YouTube, güey. Me las voy a chingar todas porque yo lo sé todo, güey. O sea, sí me lo imagino bien convencido mirándose al espejo, así de... Güey, tú vas a triunfar, la vas a romper. No, mamá. O sea, sí me lo imagino así en su triplote porque el vato está ahí en locochón, ¿no? Sí, sí. O sea, como que se creen sus propias historias y entonces, o sea, yo creo que él sí se creyó y se soñó así. Él ya me vi, así. Proyecto millonario, así, en las listas de los más millonarios del mundo. Dallas Review con Starbuck, abajo de Amazon. Así de todo el mundo vendiendo, así, comprando acciones. Sí, pues, bueno. No hay nada más que decir. Lisbeth se comió a Dallas Review. Así que, pues, bueno. Saludos, Dallas. ¿Cuál otro caso dijeras que también en pleno fracaso nos tocó verlo? Ay, comadre, que serás bueno, que serás bueno. A ver, ¿tú qué me recomiendas? Yo digo que una empresa en donde fuiste parte. La empresa donde fui parte. Yo creo que sí. En Injus, ¿no? En la escuela donde les damos cosas a los saludos. No, 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 no. No, de la que empieza con B. La B de... Termina en 1. Hablemos de Badabun. ¡Tras, cómo te ganaste! Definitivamente de ser el canal de referencia al que todo mundo admiraba, aspiraba, quería estar ahí, quería ser como. Y si no encontraba la manera de estar, era pues te jodo, ¿no? O sea, como... Entonces, de repente, pasa un despapalle que todos ya sabemos que, bueno, esos son otros cinco canales fracasos, ¿no? Que podemos mencionar también. Vienen a colación. Y sí, evidentemente, no se compara lo que era Badabun con mi presencia que sin mi presencia. ¡Oh, pues está bien! Pues yo digo que sí. Sí, sí, sí. Yo lo pensé en algún momento ahí. Yo dije, a ver, esto es un cagadero. Tengo que poner mis condiciones para volver, ¿no? Ok, ok. Es mi momento de ser socia. Ok, ok. Sí, este... Pero fíjate, o sea, ahora sus vistas están... O sea, literal, ahorita están en TikTok, están subiendo como en vivos, pero de mis videos de infieles que grabé cuando estaba ahí. Ok. Ya se llamaba... O sea, una cosa ahí como... El paréntesis del mitote, ¿no? Ya es que se llamaba Exponiendo Infieles. Sí. Pues no me dejaron usar ese nombre a mí. Pero hay un montón de seres que se llaman Exponiendo Infieles, ¿no? Entonces ya me tuve que apretar uno y agarrarme el otro y decir, bueno, los ovarios. No pienso nada. Entonces, le pongo Infieles. Le quito el exponiendo, que al final era como voy a grabar exponiendo, todo exponiendo, ¿no? Le quito el exponiendo, lo dejo en Infieles. Y entonces va a dar un resube todos los videos a Infieles. No. Yo de, ¿qué? Una locura, una locura. Pero sí, creo que en Facebook les ha ido súper bien, ¿eh? Pero sí, o sea, en YouTube sí se fueron así de... Pero ¿en qué momento pasó? O sea, fue cuando salieron diferentes talentos o hicieron algo que hizo enfadar al algoritmo? ¿Qué pasó? Pues yo creo que fue un poco de eso. Porque imagínate, o sea, si tú como plataforma YouTube, de repente ves que creadores tuyos están diciendo cosas de tal magnitud, o sea, es como a la bestia, voy a tomar cartas en el asunto. Puede ser, no lo sabemos. También se quedó sin talentos, éramos como 40 y algo, éramos un montón. Qué cabrón. Y yo recuerdo así ese momento climático, que creo que nunca nadie lo ha dicho. Pero, o sea, todos estamos ahí como que, a ver, pendientes de qué va a pasar. O sea, a ver, sabemos que ese pedo que muchos no son ciertos, o sea, cómo lo manejamos, pues como equipo que somos, ¿no? Porque al difamar a la empresa, nos difama a todos, porque entonces está diciendo que nosotros somos parte de las calamidades que ellos están inventando. Claro. Entonces también era una cosa como de, güey, güey, tranquilo, estábamos comiendo juntos ayer, ¿no? O sea, en qué momento. Entonces nos dice Liz, ¿no? Una de las socias. Chicos, sálvense ustedes. ¿Sálvense ustedes? Así, les entregamos sus redes, Badabum va a tratar de resistir lo más que pueda. Así fueron las palabras. O sea, imagínate, en medio de la crisis, dices, sálvate tú, ¿no? Así como el capitán del barco. Sí, vamos, sí. Váyanse a la lancha, yo me hundo con el barco. Ok. Entonces, pues no sé, digo, ahí siguen, siguen habiendo otros talentos que, por su parte, a lo mejor, Badabum sigue siendo una impulsadora de talentos, ¿sabes? Porque ya casi me van a alcanzar. O sea, tienen como 15 millones de seguidores, las chicas nuevas. Entonces, tampoco es como que, dices, bueno, a lo mejor como canal sí fue un fracaso, pero sigue funcionando como una empresa generadora de contenido. Entonces, pues bueno, o sea, depende de cómo vea cada quien fracasa, ¿no? Claro, claro, claro. Interesante, interesante. Ahí la información. Qué cura. Qué cura. ¿Tú cómo lo ves? A ver, ¿tú qué opinas? A ver, tú cuéntame. Pues es que sí, o sea, yo no tenía entendimiento justo de qué fue lo que pasó. Vi más o menos algunos videos, pero no sabía realmente qué fue lo que había sucedido. Y este, y pues nada, o sea, sí, obviamente es como de, no mames, qué cañón que pusieron esas reglas limitantes en cuestión de, no, te quito tu canal. O sea, sí es como de, güey, no mames, o sea, te está yendo muy bien. Creo que no necesitas como atorar a la gente como lo hacían hace 20 años, güey, ya estamos en otra etapa. A nivel de Badabun, pues conocí a César y bien. En algún momento tengo algo por comentarte para que me digas si es cierto o no. En algún momento yo hice un video de Víctor González, un chiste por ahí, y él respondió y ya, fue como que algo que nos contestamos y hablé de Badabun en general. Y me acuerdo que curiosamente a los días a la semana sale un capítulo de Infieles, en donde tú decías, este, como que terminaba el capítulo y decías, ah, no manches, y les tengo que decir de algo, de un youtuber, este, que le fue infiel a su esposa y tiene una hija. Y yo fue así como, a ver, no mames, o sea, están diciendo eso por mí, este, o qué, o qué. Y yo le mandé mensaje a César, le dije, oye, César, estuvo bueno el chiste que pusieron de eso, porque recién acaba de pasar, este, esa situación, y también César me mandó mensaje de, oye, no nos tires y tal, y ya sabes, pelea de WhatsApp, interminable. Ay, a César le mama peleando. Sí, muero. Y este, y me quedé con esa duda. Él me dice, no, 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 yo creo que los escritores se fuman algo. Este, entonces, ya no supe, pues vaya, que tú sabes algo, ni siquiera está en el radar. No, la verdad, me voy a entrar, ¿tienes una hija? ¿Cuántos años tiene? Sí, muero, tiene cinco años. ¡Ay, mi hijo también tiene cinco! Que se conozca. Hay que casarlos, Luis. ¡Por favor! Formemos el imperio de los nuevos creadores. Por su contenido. Ok, ya, basta. Este, no, amigo, no, disculpa si te llegaste a sentir ofendido por algo, pero no, seguramente cuando yo tiraba cosas así, era porque andaba yo emputada con alguien, y no, pero no, tú y yo jamás, no hemos tenido nada, pero no, no. Ok, bueno, pues ahí está, agradezco entonces. Eso pasa con las indirectas en Twitter, se acaba de parar esa cámara, y el camarógrafo jamás lo vio. Anda mensajeándose, mira, ¡ay, le mandaron unas bugs! Bueno, pues con el paquetazo. No, güey, no puede ser posible. Continuamos, señoras y señores, ¿qué otro caso de fracaso tienes en la mente? ¿Cuál se te ocurre así que digas, no manches, ahorita se me ocurrió? Pues a ver, se me viene a la mente como un miembro femenino. ¿Miembro femenino? Ok, like si sabes si quieres estoy hablando, ni siquiera voy a decir el nombre. Ok. Es un tipo que le batía la reversa, no lo acepta, es una adivinanza. Y bueno, el tipo hace poco cierra su canal porque él piensa que ya la hizo, que todo lo que diga va a ser como bien aceptado. Ok. Y entonces resulta que consigue firmar con una isquera de Universal Music. Hola. Pues obviamente es un fracaso porque el vato no es talentoso y ya se ha comprobado que se roba las letras de, o sea, no da créditos de quien escribe y pues decide querer triunfar en el mundo de la música, pero aparte que no canta. Entonces no hay como un talento, ¿sabes? Porque ni siquiera puede hablar bien. Si tú le pones a leer un párrafo, te lo prometo que no lo va a lograr. Basta, Lisbeth, ok. Continuemos. ¿Ya sabes quién es? ¿Ya se entendió el punto? ¿Ya sabes quién es? ¿O no sabe? Creo que sí. A ver. ¿Por qué, por qué? ¿Pero por qué fracasó? Ah, pues obviamente porque lo que te acabo de decir. ¿Lo sacaron de la disquera? Sí, lo sacaron. Santa madre. Pues es que no tenía como, solamente estaba generando pérdidas para la productora. Ver. Pues obviamente si un proyecto que tú estás contratando no es viable para ti y te está generando aparte hate en vez de algo. Pero, o sea, yo pensaría que sí jalaría más gente que a lo mejor artistas que no tienen los números de este compa. ¿Tú crees? Es que justo, o sea, por eso viene como todo el contexto. Porque a veces, independientemente del talento o no, o sea, cuando hay algo atrás en tu persona, en tu manera de ser, antecedentes que tengas, como que permean tu proyecto artístico, ¿sabes? O sea, porque al final del día, o sea, sí hay muchos personajes que han salido sobresalir, muchos artistas, muchos cantantes, que a pesar de todo lo que se les ha acusado y demás, siguen triunfando porque su talento nos respalda. Sí, sí, sí. Pero cuando no tienes un talento que te respalde, pues solo queda la polémica, solo queda el drama. Entonces, todo tu proyecto se reduce a drama. Claro, claro. A chisme. Entonces, mejor ve a actuar a Televisa, ¿no? Hijo de su madre. Bueno, pues ahí está. No vamos a decir el nombre, pero pues creo que sí ubicaron quién. Siguiente, siguiente persona. El Rewind. Este más bien es un proyecto. El Rewind de YouTube ya no se va a hacer porque YouTube ya no quiere hacer. No le es rentable. ¿Cómo puede pasar una situación así? Siento YouTube. Pues mira, yo creo que a veces todos tenemos algo de hater dentro de nosotros, ¿no? Y cuando vemos algo muy grande, algo monstruoso, como es una plataforma tan grande que influye tanto en la vida de todos, o sea, como que no piensas que pueda repercutir que todos vayamos y le demos dislike de cura. Sí, sí, sí. No, es como, ah, qué chido. Ahora, porque tú sabes, como creador, que al final del día no importa si los comentarios son malos o buenos, tú vas a generar más con más interacción. Sí, sí, sí. Entonces, evidentemente, no creo que, o sea, no creo que sea por una onda económica siendo realistas. Obviamente le invierten un montón porque son muy bien pagados los participantes de ahí. Según yo, ¿no? No sé. Digo, no tengo pruebas. No, si participas no te pagan. No, no, no. Un cheque. Bueno, el punto, pero pues viajan y todo lo demás. Sí, sí. Así genera un gran ingreso, una gran inyección de producción, ¿no? Entonces, no sé, supongo que es más como para, como que no les gustó. Sabes, al final del día recordemos que, pues, ellos no son, pues, una, o sea, son una plataforma, no son un talento, no son un creador, no son alguien que está acostumbrado como persona a lidiar con el otro, ¿no? Entonces, yo creo que a lo mejor como plataforma, independientemente de todo lo que tenga y todo lo que represente, el sentir ese ataque es como, ay, no, no, porque no queremos eso para YouTube, ¿no? Mejor ya no hay que hacerlo porque si eso nos va a generar. O sea, si querer hacer algo con amor para el público, que vea a sus artistas más padres y todo. Y sí estamos hablando de Serehuay, ¿no? Sí, sí, sí. Creo que sí. ¿O tú cómo ves? A ver, cuéntame. No, sí, creo que lo dijiste muy claro. Me gusta cómo te expresas, Lisbeth, eres muy atinada con tus comentarios. Hasta con, este, los malos. ¡Ah, sí! No, pero, este, pues sí, creo que sí. YouTube no aguantó, no aguantó vara. Tengo el último. Taquerías Strapi. Taquerías Alex Strecci, saca su taquería. Funciona unos días, o bueno, creo que dos horas funcionó. No, no, este, pero después fracasó. ¿Qué opinas respecto a negocios alternos que YouTubers ponen? Pues yo creo que es una gran mentalidad visionaria, mentalidad de tiburón. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Tengo carencia de análisis. A lo mejor también un análisis de mercado, ¿no? Ver qué hay enfrente, ver qué tan asequible es para las personas llegar ahí, cuáles son los precios, como a quién te diriges. Porque, pues yo esto lo aprendí en la prepa. O sea, cuando tú quieres poner un negocio, tienes que tener de antemano, no esperar generar nada en el primer año. O sea, ese año es para que tú le estés inyectando a tu propio proyecto. O sea, güey, en un mes, en una semana, ¡Oh, sí! Soy, ya sabes, el más aclientado. O sea, no, tú tienes que invertir la dedicación, tiempo, amorcito, ¿no? Que se vaya repartiendo. O sea, hay grandes procesos que tienen que pasar. Y a veces como famosos, ¿no? Cometemos el error de pensar que porque somos famosos, todo el mundo va a querer ir, todo el mundo está dispuesto a pagar lo que sea necesario. Y, pues, no. O sea, no todos somos Luisito Comunica, ¿no? Efectivamente. Sí, totalmente, sí. Creo que lo que dijiste está mal, pero pues voy a decir como que estuvo bien. Cuéntame. No, pues sí, o sea, al final del día es eso. Entonces, sí, totalmente. Sí, es muy fácil. Y hasta incluso te proponen muchos negocios porque las empresas también piensan eso. Entonces, sí es un golpe de realidad justo cuando alguien saca y desembolsa la lana y es como, no mames, no funcionó. Sí, yo lo estaba viendo gratis en mi casa, gratis, ¿no? Porque pagas internet y de repente, ¿tú qué negocio pondrías? Me gustaría algo de, ay, no sé, güey. Un autolavado siento que es un muy buen negocio. Pero con chas sexy, ¿no? Claro, efectivamente. Sí. Hay que asociarnos. Hay que asociarnos, autolavados, Liz Luis o Liz, ahí vemos. L y L. L y L. L y L. Por último, un último caso. Ya tenemos bastantes, pero para cerrar la lista, ¿cuál dirías otro caso que también fue de fracaso en YouTube? A ver, pues yo creo que no puedes evitar lo que es obvio. Hablemos de Lucito Rey. ¿En qué? O sea, ¿sí es en serio? O sea, ¿tú no sientes que fracasaste? Pues no, porque de alguna manera sigo manteniendo el mismo estilo de vida que llevaba, entonces... ¡Exacto! Eso no te dice nada. Renovarse, morir. Te estás matando tú solito. Pero ¿por qué consideras tú que es fracaso? Porque las visitas es una cosa que fue muy natural en esta época. Claro, sí. Pero, o sea, no se compara en nada lo que era Luisito Rey antes a lo que es ahora. Bueno, mira, cada vez hay que decir su manera de ver la vida, pero si me preguntas a mí, yo digo que Luisito Rey fracasó. No, no opinaría, sí. Siento que... No sé, o sea, sí, no es lo mismo, pero es algo natural. O sea, son etapas que vas viviendo. Antes era más joven, ta, ta, ta. Y ahorita sigo haciendo videos, pero... O sea, ¿tú crees que se vea que estás viejo ahora y antes eras joven? No, no, no. O sea, no es viejo. O sea, tengo 33... Una inyectada de botox. Así, alurónico. Pero son 33 años. De eso no es viejo como tal. Claro. Bueno, pues, tú así es. O sea, tú te ves, tú, tú... A ver, si a ti te preguntan Luisito Rey y tu Luisito Rey está triunfando. Pues, sí. En mi forma de triunfar, sí. Perfecto, muy bien. Pues, ahí está. Luisito Rey no es un fracaso. ¡Ey, no, espérate! ¡Ey, no, espérate! Voz de las empresas. Consejo de la comunicación.